Es decir, yo te voy a dar mi opinión realmente, lo cual no quiere decir que sea palabra santa ni que sea la verdad absoluta ni nada por el estilo, es mi opinión y nada más, cada uno tiene sus gustos en esto y no, la verdad no se puede hacer nada al respecto. Lo importante es que acá cualquiera de los monitores que puedo llegar a mencionar están entre los mejores del mundo y elegís uno, elegís el otro, está todo bien, no hay problema, tienen características diferentes y va a depender mucho en qué es lo que te gusta a vos o qué es lo que podés pagar, pero cualquier opción de todas estas que voy a mencionar son increíbles. Si me preguntas a mí, vos me decís, mirá, si tenés plata, te quema la plata y te querés comprar los mejores monitores que se me ocurran, y yo probablemente me compraría un par de ATC de tres vías, unos SCM25 Pro, probablemente compraría esos porque son increíbles. ¿Qué otras marcas hay que son espectaculares también? Los PMC, así como suena, PMC, después tenés algunos monitores, bueno tenés obviamente los IBAudio que son los que utilizo yo, ¿qué más tenés? Tenés la línea más cara de Genelec, tenés la línea más cara de Focal, la línea más cara de Adam, pero si entre Adam e IBAudio me voy a quedar siempre con IBAudio, así que podemos descartar Adam, en tal caso. Tenés unos monitores que yo no recuerdo el nombre, yo había escuchado el prototipo y después vi, cuando salió el monitor recién a la venta, lo pude probar en el NAM, y que me sorprendieron muchísimo pero no recuerdo el nombre. Estaban espectaculares, eran muy grandes, es decir, no me servirían para mi estudio tampoco, ¿entendés? Entonces yo no estoy pensando esto como para mi estudio, probablemente si pudiese gastar cualquier plata en monitores, sí me compraría un par de ATC SCM25, son monitores de tres pulgadas, no gigantescos, pero grandes realmente, y que suenan, es una locura, lo vas a ver en los mejores estudios de todo el mundo. Pero hay otros monitores que andan igual de bien, por ahí con características sonoras un poco diferentes, lo cual no es nada malo, simplemente son diferentes, hay gente que por sus gustos personales les va a gustar más o menos. Los ATC, para los que no están muy en tema, son extremadamente planos, te tiene que gustar escuchar la cosa, la música o las producciones de manera extremadamente plana. Hay varios monitores que tienen estas características, que te dan todo una respuesta súper, súper plana, lineal, que es medio rara al momento de escuchar algo, porque te suena feo por ahí, porque te hace que escuches hasta el más mínimo detalle, y la gente muchas veces cuando escucha música no quiere eso, quiere escuchar algo inflado en grave, quiere escuchar otra cosa. Yo como lo miro desde otro punto de vista, a mí me gusta mucho, a mí me gusta escuchar música en monitores planos, porque escucho cosas que si no, no las escuchas en ningún lado. Así que nada, eso es lo que te puedo decir de monitores realmente, mi opción, mi primera opción serían los ATC, pero podría optar por unos PMC también, es decir, podría agarrar otros monitores que sé que me van a rendir perfecto, incluso KRK, no los KRK que se venden acá, los KRK, la línea cara, tiene una línea muy buena, que acá no se conoce, que son caros y que son muy copados también, pero bueno, es como todo, ya cuando pasas a cierto nivel de plata, es todo bueno, estamos hablando de monitores de 10 mil dólares, no estamos hablando de monitores económicos, entonces ya cuando hablas de esa cantidad de plata, es todo bueno, simplemente compras el que más te gusta y se acabó, pero es todo de bueno a increíblemente bueno.